Bienvenidos, bienvenidas, amigas, amigos. Un nuevo día aquí con tu lectura. Bueno, si estás aquí seguro que es porque hay algún mensaje que es bueno que escuches en estos momentos. Empezamos con economía y trabajo. Cree en ti, escucha tu corazón. Te dicen que hagas actividades con las cuales tú disfrutes haciéndolas. Puedes ser libre si tomas una decisión valiente que te hará modificar la situación actual en la que te encuentras. Ahora mismo tienes dificultad para ver con claridad, ¿vale? Pero toma nota de esto. Puedes ser libre si tomas una decisión valiente para modificar tu situación. Cada uno sabrá la situación por la que está viviendo y la que está atravesando. Te hablan de que tus sueños se van a hacer realidad. Viene una etapa nueva, una etapa feliz de tu existencia. Aquí te hablan también de que existe un modo mejor de hacer las cosas. Para, haz una pausa para la reflexión y la comprensión profunda. Atrévete a ser un poquito diferente. Es el momento de actuar. Y tienes que saber instintivamente qué hacer. Te va a acompañar la suerte durante una temporada. Así que aprovecha esta energía que te va a estar rodeando durante una buena temporada. Y te va a sorprender los recursos, los nuevos recursos que van a llegar a tu vida en forma de dinero. Primero, hay un cambio de trabajo o un ascenso. Te hablan que te dediques a lo que más te gusta. Es un momento, vas a entrar en un momento, en una fase de gran desarrollo personal en tu profesión. O en tus iniciativas creativas. Pide a tus ángeles que aparezcan personas que aligeren tu carga. Vais a tener mucho trabajo de aquí para adelante. Y no hagas tanto esfuerzo por querer complacer a los demás. Es un desgaste. Es un desgaste. Tus sueños se van a cumplir. Trabaja intensamente porque te va a conducir a un gran éxito. Viene una mejora importantísima en todos los aspectos de tu vida. Promoción profesional, reconocimiento público de un éxito que vas a tener en el tema laboral. Continuamos. Personas que ahora mismo estáis en una relación de pareja. Dificultades económicas, muchas dificultades. Muchas dificultades. Problemas por tema económico. Llegará una transformación. Tú vas a sufrir una transformación. Vas a levantarte y vas a caminar. Vas a caminar porque no te queda otra. No te queda otra que caminar porque estás en una relación. Esto no aplica a todo el mundo, por favor. Estás en una relación donde hay terceras personas. Hay una infidelidad. Y hay terceras personas por medio, ¿vale? Por lo tanto, esta relación es una relación muy conflictiva. Donde hay muchísimos conflictos. Muchísimos enfrentamientos por temas económicos también. Y a veces hay que tomar decisiones. No te tiene que temblar la mano. No te tiene que temblar la mano a la hora de tomar decisiones. Tú vas a tener, como te estaba diciendo, un despertar, un iniciar, un nuevo iniciar en tu vida. Empezarás a volar con tus propios recursos y por ti mismo o por ti misma. Cambio de ciclo. Viene un cambio de ciclo. Vienen cosas nuevas. Cierras una etapa y empiezas una etapa nueva y diferente. ¿Dónde te llegará un nuevo amor? Continuamos. Personas que no tenéis una relación de pareja. Bueno, pues aquí nos están hablando de que algo rápido llega. Noticias, comunicaciones. O te vas a comunicar con una persona dentro de muy poco. Ya te estás comunicando. Puede que ya te estés comunicando con alguien. También una persona del signo agua. Esto viene como muy rápido. Pero cuidado porque las cosas que vienen rápidas hay que tener cuidado con eso. ¿Vale? Pero sí que es verdad que hay el inicio de una relación romántica. Esta relación no se encuentra cerca de ti. O sea, va a ser una relación en la distancia, lejos. Va a haber mucha conexión, mucha química, mucha química, pero cuidado con este tipo de comunicaciones. Mucho cuidado con esto. Mucho cuidado con esto. Y como te decía, viene rápida esta comunicación. ¿Vas a iniciar la comunicación? ¿Vas a iniciar la comunicación rápida? Muchos o muchas ya habéis iniciado esta comunicación. ¿Vale? Algunos ya estáis dentro de esa comunicación con esa persona. No todo es oro lo que reluce. Esta persona te va a hablar muy bonito. Y te va a hablar de querer formalizar una relación. Pero cuidado, 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 cuidado con esto. ¿De acuerdo? Porque esta persona habla una cosa, pero luego hace otra diferente. Tú te vas a enamorar de esta persona. Pero igual que te vas a enamorar, te van a empezar a entrar las dudas. No vas a tener las cosas claras en cuanto que pase un tiempo y veas que esta persona de lo que dice no hace ni la mitad de lo que promete apenas nada cumple. ¿Vale? Por lo tanto, mucha tranquilidad con esto. Bastante tranquilidad, diría yo. Porque tú en realidad es que sí que te vas a enamorar de esta persona. Pero el tiempo dirá. El tiempo dirá. Puede que haya un cambio, un cambio de casa. Puede que te cambies, hagas un traslado y te vayas a vivir a otro sitio. Bueno, pues esto es lo que tenemos. Espero que te haya podido aclarar alguna duda. No te olvides suscribirte. Bendiciones y te dejo toda mi paz.